¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos noticias del ANSES, un comprobante indispensable para la mayoría de los trámites y cómo conseguirlo. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, ofrece a las personas distintas formas de poder acceder a comprobantes personales necesarios, por ejemplo, cuando llegan a un nuevo trabajo en relación de dependencia. Uno de esos comprobantes es la certificación negativa, un certificado que emite ANSES que tiene una validez de 30 días y que deja constancia, entre otras cosas, de que una persona no registre ingresos por un trabajo en relación de dependencia ni cobra asignaciones familiares. Además, en este comprobante figura si te encontrás o no registrado como monotributista social informado por el Ministerio de Desarrollo Social. Deja constancia de que no registrás aportes como trabajador bajo relación de dependencia, declaraciones juradas provinciales no adheridas al SIPA, tanto para trabajadores activos como pasivos, transferencias como autónomo y o monotributista y o trabajadores de casas particulares, cobro de asignación por maternidad para trabajadoras de casas particulares, cobro de la prestación por desempleo, cobro de programas sociales, cobro de la asignación universal por hijo, cobro de la asignación por embarazo, cobro del progresar, cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud o obra social. Este comprobante se obtiene a través de la página web de ANSES y no requiere la autenticación con sello y firma de un agente del organismo. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.